Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a llegar pelado? Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a llegar pelado? Hoy, 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 hoy Puebe la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, hora ya ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Quiero ver este lettuce beschäfto. Balanza que es una locura, hora ya ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Oh 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 oi 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 é para quebrar Kuduro vamos dançar Kuduro oi 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 seja morena loira exitinga Kuduro oia까요 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, ay anex